Hola como se están dando el video, espero que estén bastante bien Les traigo lo que viene siendo un pack de mods para Minecraft Pocket Edition Antes de todo les quiero decir de que lo que viene siendo los links van a estar en la descripción del video Para que pues si te gusta cualquier mod te lo pases a descargar Al igual que también les voy a hacer un pequeño tutorial Y pues antes de todo quería aclarar algo de que pues si estás viendo este video cuando ya está lo que viene siendo la versión final O pues si estás viendo la build 12, la build 13, la build 14, la build 1000 Pues los mods van a seguir funcionando ya que pues son compatibles Así que pues no te preocupes de que si estás en la build 1 millón, la build 2 millones No te preocupes, van a seguir funcionando Así que espero que les gusten los mods, la verdad que pues me esfuerzo mucho al traerle este contenido La verdad que pues si que es mucho trabajo para mi porque pues si que la cago en muchos videos Hago como 10 mil videos y son 5 mods, 5, 10 mods Y la verdad que pues batallo mucho para hacer esto Así que pues nada, espero que les guste Ya saben que pues me pueden regalar un like, no les cuesta nada y me apoyan muchísimo Y pues espero que les guste Antes de todo pues también les quería enseñar a instalar lo que viene siendo los mods Que pues simplemente pues nos vamos a ir a lo que viene siendo la llavecita del blog launcher Como les digo en la descripción del video les voy a dejar todos los links del blog launcher De los mods y del micro pocket edition en si para que si no se pues tu borraste el micro pocket edition Y ahora lo que es instalar pues ahí va a estar el link Así que pues nada, nos vamos a ir a la llavecita Y pues aquí se nos va a abrir todas estas opciones Simplemente le damos en administrar more script Aquí se nos va a abrir esto Simplemente le damos en importar Almacenamiento local En lo que viene siendo la carpeta donde ustedes hayan puesto lo que viene siendo los mods Yo en este caso lo tengo en la carpeta dolaunch Ya te lo descargué desde mi dispositivo Y como pueden ver aquí está en too many items Como les digo si ustedes lo descargaron de lo que viene siendo su dispositivo Pues va a estar en la carpeta dolaunch Y pues nada, como les digo ahí ya está seleccionado y ya está activado el mod Simplemente le damos hacia atrás y pues ya va a estar cargado el mod Simplemente es cuestión de meternos en un mundo y disfrutar los mods Así que pues nada, espero que les gusten los mods Como les digo en la descripción del video estarán todos los links Así que pues nada, espero que les guste Ya saben, se la pasen muy bien en este video Y pues ya saben si te gusta el video o cualquier cosita Pues me puedes dejar en los comentarios También me puedes suscribirte que no te cuesta nada Y simplemente YouTube te enviará una notificación cuando yo subo un video Así que pues nada, espero que les guste Y pues comenzamos Y bueno pues pasamos con un mod que la verdad está súper padre El cual se llama Pico Ored Que principalmente consiste en que con un pico de diamantes señores Al ponerlo en lo que viene siendo el suelo Nos va a buscar minerales Que es algo bastante padre Ya saben que pues el link de este mod va a estar en la descripción del video Como pueden ver ahí nos dice que no hay minerales hacia ahí abajo Vamos a seguir buscando Como les digo vamos a buscar aquí minerales Bastante fácil como les digo no podemos pues andar minando ni nada de eso Simplemente como pueden ver aquí dice que a 13 bloques va Hay iron Hay 13 bloques de iron Dice que nos detecta iron Simplemente pues vamos a picar hacia abajo Ahí hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Como pueden ver Aquí está lo que viene siendo el iron Trece Aquí está lo que viene siendo el iron Y la verdad que funciona bastante bien Simplemente que pues no cuento bien Yo soy un pésimo en las matemáticas Pero como pueden ver pues obtuvimos iron bastante rápido Simplemente pues como les digo simplemente instalan el mod Y pues pues hacen un pico de iron Con otros picos no funciona simplemente con el de iron Y simplemente pues van a buscar lo que viene siendo minerales Simplemente tienen que tocar lo que viene siendo el suelo Y pues van a empezar a buscar Como pueden ver ahí dice searching Y como pueden ver ahí dice que 44 bloques Hay lo que viene siendo iron Así que pues si nosotros bajamos Pero es muchísimo Así que pues no me conviene Voy a acabar el maldito pico ahí minando Así que pues vamos a buscar aquí Ahí dice searching Y aquí dice que no hay ningún mineral Vamos a ponernos por acá Y como les digo pueden encontrar cualquier cosita Como dice aquí a 25 bloques Pues hay lo que viene siendo Ahí como pueden ver se actualiza Si quito este y le vuelvo a actualizar Va a decir que 24 y así Pues como pueden ver simplemente nos vamos hacia abajo Y pues vamos a encontrar lo que viene siendo el mineral Aquí simplemente voy a buscar de nuevo a ver que hay Y como pueden ver 16 bloques Vamos a irnos más rápido Como les digo está bastante padre este mod Simplemente para la minería Porque pues si que perdemos mucho tiempo buscando minerales Y como pueden ver aquí está lo que viene siendo el iron Dice que a 6 bloques 2, 3, 4, 5 Y como pueden ver aquí está lo que voy diciendo En el bloque 6 Pues está lo que voy diciendo el iron Que la verdad está bastante padre Y bastante fácil de encontrar minerales rápidamente Así que pues este mod está bastante útil Y pues la verdad que a mi me ha encantado Ya saben que pues en la descripción del video Les dejaré lo que voy diciendo el link del mod Así como el link del bro launcher Y todos los demás mods Así que pues comenzamos con los siguientes mods Y bueno pues pasamos con el siguiente mod El cual se llama Random What Que es un mod bastante padre Que simplemente consiste Que con un palito Simplemente tocamos cualquier bloque Y se va a convertir en un bloque diferente Que la verdad está bastante padre Y pues como pueden ver Vamos a convertir estos bloques Que pues los convierte en cualquier ítems Que pues como pueden ver Pueden tocar el suelo Aquí que apareció cultivo Aquí un... La verdad que está bastante genial Como pueden ver aquí una crafting Ustedes pueden ir caminando Y poniendo esto Que la verdad está bastante genial Como pueden ver pues Está muy pero muy padre Aquí pues les pueden aparecer cosas a lo random Como les digo ahí Agua Oh no maldito sea Destruí mi construcción Como pueden ver Hay bastantes cositas TNT Muchas cositas Y aparte pues las puedes conseguir Totalmente gratis Y pues como pueden ver Aquí me apareció un cofre Que lo puedes abrir Todo funciona Como les digo Está bastante padre Para encontrar no sé Diamante Como pueden ver acá Al inicio Pues me salió Iron Como pueden ver aquí hay Iron Y pues son minerales gratis Que la verdad está bastante padre Y bueno pues el link de este mod Va a estar en la descripción del video Se llama Random Want Que la verdad está muy pero muy padre Y bueno pues simplemente consiste Simplemente se craftean un palo De toda la vida Y pues simplemente tocan cualquier bloque Y lo va a convertir en un bloque diferente Así que pues es un mod bastante padre Y bastante genial Así que pues espero que les guste Y pues pasamos con el siguiente mod Y bueno pues pasamos con el siguiente mod El cual se llama Quarry Mod Que la verdad está bastante padre Este mod está basado en la minería Señores Y pues está bastante genial Es un mod que los ayuda a minar Bastante rápido Es como una máquina de minar Y la verdad que está bastante padre Para craftear lo que voy a decir Esta máquina Pues vamos a ocupar lo que voy a decir Uno de oro Un pico de diamante Es claro Pero la verdad que vale totalmente la pena Aparte de que pues Lo van a ocupar Pues mucho Y pues lo pueden quitar Y ponerlo en diferentes partes Y estar extrayendo Pues muchos minerales Van a ocupar lo que voy a decir 3 de iron 2 de lo que voy a decir 2 de rexton Y pues van a craftear Lo que voy a decir Esta máquina Que pueden ver aquí Pero pues como les digo Este es el crafteo Aquí como pueden ver Aquí está Aquí Quarry Block Simplemente lo craftean Y pues van a tener que También craftearse Lo que voy a decir Un bloque Y un pico cualquiera Así que pues yo me lo voy a agregar De Too Many Item Instrumentos Yo me voy a agregar Un pico de diamante Pero puede ser con uno de iron Con uno de madera Simplemente es para activarlo Señores Y bueno pues vamos a activarlo Aquí y por aquí Vamos a ponerlo Y simplemente pues vamos a poner Lo que viene siendo El Quarry Block Y pues se nos va a hacer esto Oh maldita oveja Se va a morir Y pues vamos a tener que poner El cofre arriba de esto Y simplemente los minerales Vamos a encenderlo Simplemente lo pulsamos Y como pueden ver Va a decir Quarry Active Simplemente pues esto Todos los minerales Que encuentre Como les digo No va a encontrar ninguno Ya que es un mundo plano Pero pues si ustedes Lo ponen en un mundo normal Pues esto va a empezar A escarbar hacia abajo Y todos los minerales Que maldita se va Me dio un super lagazo Como pueden ver Pero es porque está quitando Todos los bloques Esa maldita abuela Esa maldita oveja Hardcore Y pues como les digo Pues esto va a escarbar Hacia abajo Y todos los minerales Que se encuentren en esta zona Pues los va a ir extrayendo Y los va a poner En lo que me dice Este cofre Como pueden ver No ha extraído ninguno Ya que pues estamos En un mundo plano Pero si ustedes Lo ponen en un mundo normal Pues si que los va a extraer Y la verdad Que es un mod Bastante genial Bastante sencillito Y bastante pues Pues si lo es Un poco económico Porque simplemente Quitamos este bloque Y lo ponemos en otra parte Y podemos estar Extrayendo minerales En muchas partes Así que pues Es un mod bastante bueno Bastante genial Y pues pasamos Y pues pasamos Con el siguiente mod Y bueno pues pasamos Con el siguiente mod El cual pues Es las lámparas De re-extensiones Que la verdad Están super padres Y bueno Para agregar una Simplemente pues Es instalar el mod Ya que lo tengan instalado Pues se van a Lo que vi diciendo El chat Y en el chat Vamos a escribir Lo que vi diciendo Espera un momentito Vamos a escribir Lo que vi diciendo Barra Y lámps Así como pueden ver Y pues simplemente Le damos Y dicen que Las lámparas Ya han sido En nuestro inventario Ahí me aparece Doble vez porque Me las agregué Para ponerlas esas Y pues como pueden ver Nos agregan 16 Que nosotros simplemente Pues las vamos a poner En donde nosotros deseemos Como pueden ver Simplemente las tocamos Y se van a ir encendiendo Como pueden ver Y para apagarlas Simplemente las Vuelven a pulsar Y pues se dejan De iluminar Y pues la verdad Que están super padres Simplemente para decoración Y todo eso Así que pues Así se llama el mod Redstone lamp Y pues espero que Lo disfruten Y bueno pues pasamos Con el siguiente mod Señores Y bueno pues pasamos Con el último mod Que la verdad Está bastante padre Señores Este mod consiste En lo que voy diciendo Las manzanas de oro Señores Se llama Golden App O manzanas de oro Que la verdad Está bastante genial Señores Este mod Está muy pero muy padre El cual pues El crafteo Es el de PC Igual Es con 8 Lingotes de oro Y una manzana Como pueden ver Aquí está Lo que voy diciendo La manzana También te puede ser La encantada Que pues se hace Con Con lo que voy diciendo Bloques de oro Pero esto tiene un fallo Y no genera vida Es un problemita Que tiene Pero esto si que genera Así que pues vamos A lo que voy diciendo Quitarnos un poco de vida Para pues podernos Pues curarnos Con lo que voy diciendo La manzana De lo que voy a decir Ay me estoy quemando Maldita sea Con una de 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 oro Así que pues vamos Espera un momentito Ay me voy a morir Lo tengo que comer Come 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 Y como pueden ver Me llena todos los corazones Pero pues me sigo quemando Maldita sea Y bueno pues La verdad Que está bastante padre Este pues Esta manzana Que pues te llena Todos los corazones Y una es algo muy bueno Porque sí que es cierto Que muchas veces Pues salimos de noche Y pues peleamos Con los zombies Con los Con los Pues con los esqueletos Y nos bajan bastante vida Y simplemente pues Nos llevamos un par de estas Y pues nos va a llenar Lo que viene siendo Los corazones al instante Es algo bastante bueno Y bastante genial Así que pues Y pues nada Espero que les disfruten Espero que les gusten los mods Ya saben Se me cuidan androides Los links estarán en la descripción Para que se los pasen a descargar Y pues nada Espero que les guste Se me cuidan Y nos vemos Hasta la próxima androides ¡Suscríbete!